Estamos ahora haciendo la segunda ofrenda de la misa, le damos las gracias por su generosidad. Un recordatorio que todos los días durante la cuaresma tenemos misa diaria a las 8 de la mañana, pero durante la cuaresma también tenemos la oración de los laudes a las 7 y media de la mañana. Es nuestra capilla de misa diaria, están todos invitados. A las 7 y media empezamos con los laudes y después a las 8 es la misa de la semana. Así que los jueves también tenemos misa en español no solo a las 8, sino a las 6 de la tarde. Le recordamos el viernes, todos los viernes es el día crucis a las 6 y media de la tarde aquí en la iglesia. También tenemos la venta de pescado, recuérdense que los viernes son días de abstinencia de carne. Así que no se comen carne los viernes, no pueden ir ni a McDonald's ni a Burger King, a menos que tengan algo de pescado. Pero aquí tenemos pescado frito todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, se pueden venir para eso. Los jueves también es la misa del jueves eucarístico y de la Divina Misericordia. No solo tenemos la misa, sino que también tenemos la coronilla de la Divina Misericordia y un tiempo de adoración eucarística con el Señor. Así que es importante que puedan venir. Creo que esos son mayormente los anuncios de hoy. Y también, como estamos en el primer fin de semana de marzo, también tenemos todos los cumpleaños de marzo. Sor Vicky se fue, pero Sor Vicky cumplió con el febrero. No con la bendición de febrero, pero eso fue una extra de febrero. Ahora estamos en marzo. Los cumpleañeros de marzo. ¿Dónde están los cumpleañeros de marzo? Que santos celebramos en marzo.